Cuauhtémoc Blanco, presidente municipal de Cuernavaca, asegura que denunciará ante la PGR al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, por diversas violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos por el supuesto acoso y hostigamiento político al que ha sido sometido para tratar de separarlo del cargo. Juez niega definitivamente amparo a Fabián España Moyá, agresor de la senadora Ana Gabriela Guevara, por lo que deliberarse una orden de aprehensión podría ser detenido. Sin embargo, las lesiones propinadas a la senadora no son calificadas como graves, por lo que de ser capturado podría recuperar la libertad mediante el pago de una fianza. Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda Miguel Mesmager rechaza que vaya a haber estímulos para contrarrestar el efecto del gasolinazo y reconoce que esta es una medida impopular. Alejandra Barrales, presidente nacional del PRD, adelanta que mañana jueves integrantes de su partido se reunirán para analizar y hacer propuestas contra el gasolinazo. Ford cancela inversión de 1.600 millones de dólares para construir planta en San Luis Potosí ante los amagos del presidente electo de Estados Unidos Donald Trump de imponer altos impuestos a las empresas que fabriquen sus autos fuera del vecino país. Informo para El Punto Crítico, Diego Rivero.